Música Nosotros sabemos que era la maraca, no la amamos, no la gozamos ¡Que arriba los galletas! ¡Que arriba los galletas, que no han peleado en la comida de Dios! Música ¡Que arriba los galletas, que no han peleado en la comida de Dios! no morir Boa, boboleta, la llané Boa, po, po Boa, po Boa, po Boa 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 Uy, porra Boa Boa Si la patria llama, vamos a pelear. 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 La patria llama, vamos a pelear.